hola buenas bienvenidos a un nuevo vídeo de profesor de abano nos corta nuestra página web tenemos miles y miles y miles y miles y miles y miles y miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en materia física y química continuamos con el curso para ser auténticas máquinas de las matrices bueno hoy vamos a ver la suma y resta de matrices y el producto de un número un escalar por una matriz bueno entonces recordar que el número de escalar es básicamente lo mismo bueno entonces nos dicen que para sumar y restar matrices las matrices tienen que tener las mismas dimensiones muy importantes sólo se pueden sumar y restar matrices que tengan las mismas dimensiones y es muy intuitivo bueno entonces vamos a verlo con este ejemplo entonces tenemos que sumar estas dos matrices de aquí entonces lo primero que tenemos que hacer es verificar que tienen las mismas dimensiones daros cuenta que la primera tiene una dos filas y una dos tres columnas es una matriz 2 x 3 recordar ferrocarril filas por columnas dos filas por tres columnas y la otra también es dos por tres luego se pueden sumar bueno una vez que ya sabemos hemos verificado que se pueden sumar como sumamos pues totalmente intuitivo cada término con cada término al que le corresponde su posición bueno entonces el primer término será 2 más 3 que da 5 100 y media es en casa 1 menos 1 0 3 más 0 3 0 más 1 1 1 más 0 1 y 4 más 5 9 4 ya tenemos el primero hecho y nos ponemos un muy bueno vamos a ver cómo se hace la resta se hace exactamente igual que la suma lo primero que tenemos que hacer es verificar que ambas matrices tienen las mismas dimensiones entonces nosotros vemos en matriz 2 x 2 y estas otras matriz 2 x 2 luego se pueden restar restamos mucho cuidado con los signos menos a la hora de restar peligro danger ahí se cometen los clásicos errores así que concentración bueno sería 0 menos 1 que nos dan menos 1 bien luego 5 menos menos 2 que sería 5 más 2 7 bien luego 2 menos 1 que es 1 y luego menos 3 menos menos 5 menos 3 más 5 que nos da 2 vale incidir en mucho peligro mucho cuidado con el signo menos vamos a remarcar ahí en rojo fuego para que nuestro ojo matemático esté siempre vigilante en la resta bueno y la última como lo haríamos venga muy bien muy bien muy bien en casa no se puede hacer porque las matrices no tienen la misma dimensión luego no se puede realizar la operación y recordar no hay cosa más difícil en matemáticas que intentar hacer algo que es imposible porque metemos en un fregado de la leche y lo tenemos mal así que primero echar un vistacillo es muy sencillo a ver si se puede realizar la operación y una vez que hemos verificado que se pueda realizar pues lo hacemos no se puede realizar la operación y bueno operación ahí lo tenemos y también va a poner un muy bien que me lo merezco bueno ahora pasamos al siguiente punto estamos calentando las matrices daros cuenta que esto no es muy complicado pero es necesario dominarlo porque luego vienen curvas así que la base hay que dejarla bien 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 fijada siempre bueno entonces como multiplicamos un número con una matriz pues totalmente intuitivo vamos a multiplicar este 3 por todos los términos de la matriz luego 3 x 1 sería 3 3 x 0 es 0 3 x 1 es 3 3 x 5 15 3 x 2 6 y 3 x 1 este es bueno ya lo tenemos y nos ponemos un muy bien ahí bien grande bueno hemos terminado el vídeo bueno recordar que a mí siempre me gusta poneros una prueba siempre que puedo entonces vamos a poneros una prueba y en casa quiero que me hagáis esta operación luego hacéis un pause y lo corregir en entonces la operación copiar sería 2 x 1 3 0 2 5 1 si más el 3 x 2 0 1 0 1 5 bien entonces quiero que me hagáis esta operación de aquí y vamos a corregirlo y que me dicen por el picadillo que no está suscrito y que no es activado la compañía así que a darle ya está hecho vaya máquinas bueno vamos a realizar este ejercicio esta prueba que os puse bueno entonces como es muy intuitivo para entonces que tenemos que hacer primero tenemos que hacer la multiplicación primero tendremos que multiplicar dos por esta matriz luego tres por esta matriz y luego al resultado los resultados que hemos obtenido sumarlo venga pues vamos a ir entonces para multiplicar un número por una matriz multiplicamos todos los términos de la matriz por el número luego me quedaría 2 60 4 10 y 2 si más y luego multiplicamos todos los términos de la segunda matriz por 3 sería 60 303 15 y ahora por último que tenemos que hacer como es una suma de matrices es muy intuitivo verificamos primero que se pueden sumar se pueden sumar porque las matrices tienen las mismas dimensiones son dos por tres dos filas por tres columnas y luego sumamos termina término el primer término el primer término el segundo término con el segundo término etcétera 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 entonces hacemos 2 más 6 que es 8 6 más 0 que es 6 0 más 3 que es 3 4 más 0 que es 4 10 más 3 que es 13 y 2 más 15 que es 17 y una vez que lo tenemos nos ponemos un muy bien bien grande que nos lo merecemos bueno ya sabéis que me gusta mucho hablar con vosotros entonces quiero que me digáis ahí oye sergio lo he clavado o si habéis cometido un error es muy importante aprender de los errores no pasa nada porque comentamos errores en matemáticas pero si es fundamental aprender de ellos así que ahí abajo también me escribís si habéis cometido algún error qué error habéis cometido bueno nada más deciros que aquí tendréis una y donde podemos seguir o donde vamos a seguir mejor dicho el curso para ser los auténticas máquinas de las matrices vamos a por ello